Bienvenidos a su sección, Nutrición Espiritual. Les habla su amiga Becky Hood. Hoy estamos hablando acerca de creados para alabar. Qué bonito que Dios nos hizo para alabar su nombre. Muchas veces no hemos tenido la oportunidad de cantar, tocar un instrumento, pero hay muchas maneras de alabar al Señor. Y una es con nuestras actitudes, con nuestra vida, con las cosas positivas que hacemos. Pero veamos lo que dice el Salmo 156. El Salmo 156 dice, todo lo que tiene aliento, alabe al Señor, alabar al Señor. Y en otras versiones dice que todo lo que respire, alabe al Señor. Somos creados para alabar a Dios. Algunas personas no lo saben. Cuando comienza una reunión, un servicio de alabanza, se sientan y dicen, yo no me siento cómodo con todos esos cantos y los gritos que estoy escuchando. Pero hay gente que ya aprendió que la Biblia dice que todo lo que respire, alabe al Señor. Y que el Señor nos hizo para su alabanza. Y algunos dicen, yo supongo que la alabanza no es lo mío. Pero no es así. Dios te hizo para alabarle. Dios, según la palabra de Dios, si respiras, debes alabar a Dios. Así es que los seres humanos le alabamos a Dios. Los pajaritos le alaban a Dios. Y así no se trata de deslizarse por decir, bueno, no tengo alabanza en mi corazón. Y ya con eso. No, Dios nos hizo. Hizo hasta nuestros pies para alabarle. Hizo nuestras manos, nuestra boca, nuestros ojos, todo nuestro ser. Se hizo para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No es suficiente decir, ay, es que yo le alabo en mi corazón y que nadie sepa. La palabra dice que usted necesita tenerlo en su boca también. Así lo dice Salmo 34, 1. Salmo 34, 1 dice, bendice alma mía al Señor. El alma se compone del intelecto, de la mente, de la voluntad, la capacidad de hacer decisiones, los cinco sentidos. Y lo que Dios quiere es que entrenemos todo nuestro ser alabarle a Él. Y cuando lleguemos a su presencia, no vamos buscando de qué color es el vestido de la otra persona, los zapatos o qué viene trayendo. A eso no vamos a congregarnos. Vamos a congregarnos porque la palabra dice, nadie falla en congregarse. Porque ahí oramos unos por otros. Porque es como una armonía. Él lee el Salmo 133, ¿verdad? Qué bonito es unirse. Salmo 32, 9 dice, que tus santos clamen de alegría. Y no puedes gritar y callar al mismo tiempo. Cuando usted comienza, cuando tú comiences a alabar verdaderamente, puede parecer incómodo para ti. Pero si te mantienes, te convertirás en un adorador. Una persona que alaba a Dios en la casa, en la calle, en el coche, a donde quiera que vayas en el avión. ¿Por qué? Porque la alabanza hace que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. Yo le decía a muchos congregantes, les decía, saben que ahora que estamos en ayuno y en oración, estamos alabando al Señor con todo nuestro corazón. Pero el ayuno va acompañado de oración. El ayuno va acompañado de alabanza, de adoración, de acción, de gracias. Y que nosotros verdaderamente platiquemos y nos acerquemos a Dios. Así es que Dios nos permite caminar a la luz de su semblante. Así lo dice Salmos 89, 15. Y eso hace que se inicie un renacimiento dentro de nosotros. Oiga, que de veras, yo no quiero ir a un lugar que es un funeral, que nadie puede hacer nada. Yo recuerdo una vez haber asistido a una congregación hace muchos años, antes de estar en Puebla, en los Estados Unidos. Fuimos, mi esposo, nos acabamos de cambiar a un lugar. Teníamos el negocio más grande de ese lugar. Teníamos un supermercado. Y recuerdo que le dije a mi esposo, pues viene este pastor y nos invitó. Vengan, vénganse con nosotros, vamos a congregarnos. Me fue a ver cuando tuve mi segundo bebé y dije, oye, qué atentos. Pero cuando llegué allá, yo tengo la costumbre de saber alabar a Dios. Y se alaba, cada quien lo alaba como con su vida, con su manera de ser. Pero le cantamos, le danzamos. David danzaba y su esposa se enojaba porque David decía, ¿cómo te humillas a danzar? Pero él decía, pues me voy a humillar más porque voy a danzar delante de la presencia de Dios. Y sabe qué, me acuerdo que levanté las manos. Yo le decía, Señor, la libertad. Señor, gracias por todo. Y que de repente el pastor de allá, del púlpito, me dijo, aquí en esta congregación nadie levanta las manos. Y me dijo, wow, yo dije, pues aquí no es mi lugar. Y gracias a Dios, Dios nos abrió un lugar donde se alaba con libertad. Y yo dije, pues respeto tu manera de alabar, pero yo soy más, bueno, es descubierto más acerca de la alabanza. Muy bien, vamos a hacer una oración. Díganle con todo su corazón, Señor Jesucristo. Yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Me arrepiento de toda mi maldad, de todo mi pecado. Borra mi maldad y por favor te doy gracias que hoy has encontrado mi nombre escrito en el libro de la vida. Yo creo en ti, Señor Jesucristo. Y nos vemos la próxima semana en su sección Nutrición Espiritual. Por su atención, muchas gracias.